En hechos registrados la noche del pasado sábado en el corregimiento Los Canelos, jurisdicción de Santa Rosa, sur de Bolívar, hombres fuertemente armados ingresaron a un establecimiento abierto al público y dispararon de manera indiscriminada contra las personas que se encontraban en el lugar. Dos hombres resultaron muertos en esta acción criminal, José Gregorio Contreras y el soldado David Joani Márquez Jiménez, orgánico del batallón de selva número 48 que se encontraba de permiso. Ambos perdieron la vida al momento en el que eran trasladados a centros asistenciales de Santa Rosa. Cinco personas más resultaron heridas en este hecho, entre ellas una menor de 17 años. Ante esto, el alcalde de Santa Rosa, Milton Rolalla, se pronunció rechazando el hecho y haciendo un llamado al presidente Gustavo Petro. Seis heridos, dos muertos, los cuales cuatro fueron remitidos a hospitales de alta complejidad y dos quedaron acá en el hospital. Le pedimos al presidente Petro que necesitamos más apoyo de la fuerza pública, que hagan presencia más en el territorio del sur de Bolívar, especialmente Santa Rosa del Sur. A los organismos de derechos humanos que nos colaboren, que nos ayuden en este conflicto armado. A los grupos al margen de la ley, que por favor no metan el conflicto armado a nuestra comunidad que está sufriendo. Hay muchas minas, quebrapatas, desplazamientos forzosos, extorsiones, que queremos que por favor paren la guerra. Una vez más, la población civil terminó inmersa en el conflicto armado en esta incursión en el sur de Bolívar, atribuida a las disidencias de las FARC.